Si bien la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el concepto de que las huellas dactilares son únicas para cada individuo, hay otra parte menos conocida de nuestro cuerpo que tiene una huella única, nuestra lengua. Sí, lo leíste bien. Al igual que las huellas dactilares, la huella de la lengua de cada persona es diferente y se puede utilizar como método de identificación. El concepto de huellas linguales fue introducido por primera vez a principios del siglo XX por un científico francés llamado Alphonse Bertillon. Bertillon estaba interesado en la idea de usar las características físicas para identificar a los individuos, y creía que los patrones únicos en la lengua podrían usarse para este propósito. Entonces, ¿en qué se diferencian las huellas de la lengua de las huellas dactilares? Mientras que las huellas dactilares se componen de crestas y surcos, las huellas de la lengua consisten en pequeñas protuberancias y crestas que se organizan en un patrón único. Estos patrones están formados por las papilas en la superficie de la lengua, que son pequeñas proyecciones que contienen papilas gustativas. Hay cuatro tipos de papilas que se encuentran en la lengua, congiformes, foliadas, circunvaladas y filiformes. Cada uno de estos tipos de papilas tiene una forma y tamaño diferente, lo que contribuye al patrón general de la lengua. Además, las huellas de la lengua pueden ser útiles en situaciones en las que las huellas dactilares de una persona están dañadas o oscurecidas, por ejemplo, si se han quemado o lesionado. En estos casos, la huella de la lengua podría utilizarse como método alternativo de identificación. Si bien las huellas de la lengua pueden no ser tan utilizadas como las huellas dactilares con fines de identificación, ha habido algunos casos en los que se han utilizado con éxito. En 2002, un hombre en Japón fue condenado por robo después de que la huella de su lengua coincidiera con una huella encontrada en una botella en la escena del crimen. De manera similar, en 2016, un hombre en los Estados Unidos fue arrestado por robo después de que se encontrara la huella de su lengua en una ventana en la escena del crimen. Y aunque las huellas de la lengua pueden no ser tan conocidas como las huellas dactilares, son solo una forma más en que nuestros cuerpos pueden ayudarnos a identificarnos y distinguirnos unos de otros.